qué tal muy buenos días gracias como siempre por estar ahí atrás dejamos un largo fin de semana que ha estado marcado especialmente por la situación meteorológica algo que a nivel nacional pues prácticamente ha sido igual lluvias por todos los rincones del país aunque también es cierto pues que no ha llovido de igual manera según en donde en el caso de la provincia de jaén luego les vamos a contar los detalles ha sido especialmente curioso ver cómo en zonas altas de la sierra el registro de litros por metro cuadrado ha sido bastante más elevado que lo que hemos podido pues vivir en nuestro entorno más cercano en andújar en donde en todo este episodio de lluvias han sido 28 los litros que se han recogido hablamos de esto pero hablamos también de la pandemia nueve casos en andújar al inicio de este largo fin de semana la junta de andalucía nos actualizará hoy todas las cifras concretas pues que se han recogido a lo largo de todo el puente lo que sí nos ha actualizado la junta de andalucía es el número de personas ingresadas quienes están en la uci en todo esto en todo este puente siempre les decimos que son datos generales y que luego ya al inicio de la semana es el momento en el que la junta de andalucía va a actualizar por municipios 152 personas en andalucía permanecen ingresadas en los hospitales de las que 42 están en uci de toda esa cifra sabemos que 11 hospitalizaciones corresponden a la provincia de jaén y una de ellas en uci hablamos también de un fin de semana marcado por fiestas que no son nuestras pero que ya viven entre nosotros y que hace que el servicio de emergencias 112 andalucía haya tenido mucho trabajo nos referimos a halloween 196 incidencias en la provincia de jaén hasta la madrugada del 1 de noviembre llamadas que han recibido el servicio de emergencias andaluz y que han sido un total de 658 como les digo en la provincia avisos que han estado relacionados la mayoría con la seguridad ciudadana pero donde también lo ha habido de tráfico o de accidentes de circulación hablaremos también de movilizaciones movilizaciones del sindicato médico por la situación de la sanidad en andalucía muy especialmente de la atención primaria que agrava su situación con la creación de la llamada consulta de acogida de la que hemos sabido hoy más pero consulta de acogida algo que se le añade a la atención primaria pero sin la contratación de más profesionales lo que colapsa aún más el sistema el que se rescinda los contratos de quienes llegaron de refuerzo por el coronavirus todavía agrava más la situación si se tiene en cuenta que como aseguran desde el sindicato médico la falta de profesionales en andalucía ya era un problema antes del coronavirus desde anduja raúl y llanes médico de urgencias y miembro del sindicato médico nos amplía la información partimos de una base deficitaria y la inmensa mayoría de esos profesionales tendrían cabida en el sistema sanitario lo que pasa que bueno la gestión lleva a hacer eso no vale sólo con decir que han mejorado como dicen las cifras que hemos mejorado un tanto por ciento más de lo que había anteriormente si evidentemente está bien pero aún así seguimos estando corto el título que tiene estos sindicatos médicos que faltarían aproximadamente unos mil médicos en toda andalucía los médicos es verdad que el que están siendo contratados pero bueno estamos hablando del sistema sanitario público andaluz en todo su conjunto de todas las categorías y evidentemente él habría en muchos más profesionales que deberían de quedarse porque la situación era muy deficitaria desde hace tiempo más cosas la junta de andalucía comienza esta semana las obras de rehabilitación energética en un edificio de 45 viviendas en alquiler en la calle palominos las obras previstas tienen como objetivo actuar sobre los elementos comunes de este bloque residencial para mejorar la eficiencia energética a fin de reducir el consumo de energía en las viviendas y contribuir así a la lucha contra el riesgo de pobreza energética y exclusión social y en otro orden de cosas paloma jinés nos va a contar en qué consiste el recientemente presentado nuevo programa de la oferta educativa que lanza el ayuntamiento de nuestra ciudad alma cámara concejala de educación ha presentado la nueva oferta educativa municipal para el curso 2021 2022 una amplia propuesta de recursos sin más de 100 actividades adaptadas a todos los niveles y edades comenzamos este curso lleno de esperanza y de ilusión y con una vuelta a la normalidad cada vez más cerca y es por ello que este curso el ayuntamiento de anduja renueva su oferta educativa municipal con más de 100 actividades adaptadas a todos los niveles y a todas las edades luego la escuchamos la consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible recuerda a los productores andaluces que desde el día de ayer ha comenzado el plazo de tres meses hasta el 31 de enero próximo en el que no está permitido utilizar lodos procedentes de depuradoras en suelos agrarios el objetivo de la limitación temporal de esta práctica coincidiendo con los meses con mayor probabilidad de precipitaciones es limitar la posible contaminación de los cauces superficiales y las masas de agua subterráneas de andalucía como consecuencia del lavado provocado por las lluvias en los montones de lodos depositados en el terreno y de esto en nuestro entorno más cercano sabemos y mucho en el repaso a la agenda del día el concejal de dirección estratégica promoción y comercio que es antonio oria nos va a presentar una nueva edición del mercado medieval que se va a celebrar en nuestra ciudad y también desde el área de juventud se nos va a presentar un concierto del artista local carmen caire que recientemente fue nuestra invitada en tertulia entre dos pues tomamos buena nota y se lo contamos en los informativos de hoy gracias buen día hasta luego my i yo en i radio andújar profesionales al servicio de la información Gracias por ver el video.